Bueno, ya estamos, digamos, en la recta final, faltan tres semanas para la exposición y, sí, este año, en nuestra cuadragésima primera exposición bovina, tenemos el honor de ser sede este año de la sexta exposición de carácter nacional patagónica de la raza Hereford, así que al escenario habitual de todos los años se le agrega en este año otras cabañas de la Patagonia que no se quieren perder el evento, por lo tanto, viene más gente. Al ser la exposición más importante de todo el circuito patagónico, digamos que el nivel que de por sí de genética siempre es de excelencia, bueno, este año es extraordinario, digamos. Ya tenemos la confirmación cerrada de las inscripciones, tenemos 19 cabañas inscriptas de toda la Patagonia y, bueno, por lo que ya sabemos, vamos a tener un muy buen nivel de hacienda en la pista. También este año, bien simultáneo con la exposición, tenemos el tercer encuentro de caballos, algo que empezamos a hacer hace un año y es algo que le ha agregado un evento, una actividad que le agrega un color muy lindo al evento porque, bueno, primero porque tenemos 50, 60, 80 caballos en el mismo predio, hay gente que viene, que si no, no viene al evento, entonces tenemos mucho más gente. Esto, el tema de los caballos trae mucha juventud, así que la verdad que estamos muy entusiasmados también con eso, tenemos algunas otras actividades, tenemos una peña el viernes a la noche con un grupo central de folclore que viene de Buenos Aires, se llama Los Tordos, así que la verdad que promete mucho el evento, como verás tenemos el predio ya todo verde con el pasto cortado, muy muy lindo, estas lluvias de estos días nos ayudan a que seguimos con el predio, la verdad que en muy buenas condiciones para recibir a todo el mundo. Leo, ¿se conoció esta semana que el gobierno provincial está trabajando con Gélefort para introducir mejoras genéticas a las majadas en la provincia? En realidad no conozco, no conocemos la letra del convenio y hasta donde sé es un convenio que prevé los típicos créditos de Corfo para la compra de bovinos en la exposición de Sarmiento que tiene semana que viene y en la nuestra, pero todavía no nos hemos podido ni el Ministerio de Producción ni la Asociación de Gélefort nos han enviado el convenio como para saber en qué más consiste el mismo. Pero bueno, en principio el contar con una línea de créditos de Corfo garantiza que alguna gente que por ahí no tiene el dinero como para comprar un toro o una vaca o una vaquillona en las condiciones de financiamiento normales, bueno lo puede hacer, así que eso es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!